Bueno, las declaraciones que quiero hacer en este momento es darle la gracia a ustedes por preocuparse por la pérdida de mi celular y al mismo tiempo quiero sortarle y darle la gracia a la Policía Nacional, en especial al General Natera, al Coronel Arnau de Crímenes Delitos de Tecnología y también al Coronel César Peña Zapata, el cual ha estado al frente de esta investigación desde la tarde en que fue sustraído el celular. Quiero darle la gracia porque como ustedes saben yo le dije que yo esperaba que apareciera y gracias a Dios a su buen trabajo, ya el celular está localizado, salgo para Santo Domingo y le doy mil gracias por el gran trabajo que la policía ha realizado en estos momentos en vista de que también como todos ustedes saben y no ignoran que la seguridad ciudadana está trabajando en San Francisco de Macorí y todos nosotros hemos visto el cambio que ha habido en San Francisco de Macorí después que está la seguridad ciudadana interviniendo esta ciudad. Quiero darle mil gracias a la Policía Nacional por ese gran trabajo que ha estado haciendo y que estamos muy orgullosos y que seguiremos trabajando por la tranquilidad de nuestro pueblo y que esas son personas que van a todas las actividades donde van a sustraer carteras y que son gente que no son de aquí, que aprovechan las oportunidades para acudir a hacer ese tipo de acciones, pero muy agradecida de la Policía Nacional y de ustedes por preocuparse y del pueblo de San Francisco de Macorí. Gracias a todos. El celular voy a Santo Domingo, pero es posible que ya esté de camino para acá. Le doy las gracias a todos y principalmente a la Policía Nacional y a la prensa porque se preocuparon por tener a mano esta información. Muchísimas gracias. No te sé decir, pero si el celular apareció, apareció todo. Muchísimas gracias.